Yo, que paso de creer, en este vídeo te traigo la preparación que debes de hacer hoy antes de mañana. Sí, 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 porque mañana se viene ya la nueva temporada, temporada 17 de Destiny 2. Y recuerda, mañana estaremos sobre esta hora en directo en mi canal de Twitch y estaremos esperando a el trailer. Y reaccionaremos ahí en directo a el trailer. Pásate por ahí por mi canal de Twitch y después, pues ya iremos a jugar toda la nueva temporada. Miraremos el recetivo semanal y jugaremos ahí en directo con Shoki y demás. Así que, pásate por ahí, apúntatelo y avisa a tus panas. ¡Vamos, vamos, vamos! Y, pues de paso, te puedes dejar un buen like y compartirlo. Por cierto, he preguntado a Bungie por un par de emblemas más. Me tienen que confirmar, pero quizás me den 10 emblemas más para vosotros. Muchísimas gracias por apoyar los vídeos y los directos, porque así os puedo traer, pues, regalos para vosotros. Por cierto, también mañana se viene un pedazo de sorteos. Estad atentos a mi Twitter. Primero de todo, vamos a ver los horarios. A las 4 de la tarde en España serían las 9 de la mañana en México, 11 de la mañana en Argentina, 10 de la mañana en Chile. Estaré en directo ya esperando al trailer. Y una hora más tarde, más o menos, estará ya el trailer en vivo, en línea, para verlo. Y, como te digo, en mi canal de Twitter, lo tendrás ahí. Y luego, a las 9.45 AMPDT, que sería sobre las 11.45 en México, 1.45 de la tarde en Argentina, 12.45 de la tarde en Chile, te echará ya del juego y no se podrá jugar hasta 15 minutos después, que es el horario de reseteo semanal. 10 AMPDT, ya tendremos la actualización 4.1.0 para descargar en todas las plataformas. Y ya podremos entrar a jugar después de descargar esa actualización. Y luego, vamos a prepararnos para mañana. Fíjate, ve tu a tu espectro y ponte luz cegadora o, si no tienes, pues yo que sé, porque no tienes, luz guía. Pero esto nos aumentará la experiencia de todos los contratos y todas las actividades que hagamos para subir rápido, tanto el artefacto como el pase de temporada. Y luego, podrías ponerte un modificador de estadística de armaduras, para así, pues la que tú quieras o necesites en una armadura, pues te aumenta en mínimo 10 puntos esa estadística. En este caso, recuperación, movilidad, intelecto, disciplina, fuerza o resistencia. Recuerda que mañana la resistencia será bastante top, porque nos va a ayudar en muchas cosas, sobre todo en el crisol. Siguiente. Después, al entrar a la temporada, no entregues ningún contrato de primeras. No, no, no. Tienes que esperarte a que llegues más o menos al pase de temporada y tengas, bueno, si tienes el premium, obviamente, tengas mínimo nivel 5 del pase. Para así, aumentarás la ganancia de experiencia de los miembros de la escuadra en un 2%. Así que, cuando lleguemos al nivel 5, va a llegar súper rápido, pues entonces nos juntamos con otro guardián. ¿Dónde nos juntamos? En mi canal de disco, lo tendrás por la descripción. Ahí encontrarás guardianes para cualquier actividad, cualquier plataforma, de cualquier país, en cualquier hora. Y ahí hay un canal exclusivo para entregar contratos con otros guardianes. Así que, deberías de estar todos a nivel 5 mínimo para ya empezar a entregar todos estos contratos. Y te recomiendo ir y elegir cualquier destino. Cosmóromo, zona muerta europea, la luna, cualquier destino. Te vas ahí con tu compi nuevo y ¡pum! Entregáis en el destino ahí todos los contratos. En la torre y en órbita no vale. Pero recuerda, siempre que vayas a entregar contratos, revisa que tengas luz cegadora para un 12% más de experiencia, ¿vale? Si no tienes, pues el anterior que es luz guía, pero vamos, luz cegadora, deberías de tener ya de ya. Luego, elige tu personaje favorito con el que vas a empezar la temporada. Seguramente sea cazador, ¿verdad? Entonces, ponte las armas en el inventario de tu personaje principal para dejarlas ahí guardadas. Porque, claro, empezaremos a jugar, pero todavía habrá mantenimiento de fondo. Con lo que las aplicaciones como, por ejemplo, Destiny's Day Manager y demás no estarán activas. Así que, pasarse armas de un personaje a otro será bastante, pues, pérdida de tiempo. Porque tendremos que cambiar de personaje, entrar con ese personaje, ir a la torre, dejar las armas en el depósito, cambiar el personaje, ir de nuevo a la torre, entrar con tu personaje principal y recoger las armas de tu depósito. Así que, prepárate las armas ya en tu personaje principal. Y así ya no tienes que perder el tiempo mañana pasándote armas que tú creas que vayas a usar. Por ejemplo, pues yo voy a usar Malchitador seguramente. Luego tengo Esto Striga. Luego tengo Arbalesta por si hay campeones. Brote Perfeccionado te va a ayudar mucho. Código de bendición con granas cegadoras. Carga de Izanagi. Luego tengo, pues, Sumador de Muertes. Arras Robustus y voy a usar el vacío. Pero vamos, Divinidad. Disparso Solar. Mensajero Muerto. Receptáculo de vacío. Otro lanzagranada con cegadoras. Y bien, pesadas. Catastrófico. Temperamental. Palmira B. Arrepentimiento de Rii. Avalancha. Simil del Sueño. Y ya la arjó. Eso por el momento. Pero no te preocupes porque en el segundo vídeo de hoy te voy a traer las mejores armas para Solar 3.0. Esperemos que sea Solar 3.0 y no sea Arco 3.0. Si es Arco 3.0, pues ya fue en el chat. Pero espero que no. Así que, está atento al canal. Para ello, suscríbete si no estás. Y recuerda, activa la campanita para hacer todo el video para la cana. Que siempre te haces un vídeo en ahí a Frecabrekebris. Te voy a traer, segundo vídeo de hoy, las mejores armas para Solar 3.0. Te vas a quedar todo loco con algunas armas. Recuerda que tienes una gran página para crearte builds. Y ya te lo traje. Sí, ya te traje cómo funcionaba esa página que es Armor Picker. Destiny 2 Armor Picker. Y aquí, pues, esta página te logueas. Y con el Destiny de Manager también te logueas. Y esta página pilla todo lo que tú tengas en el depósito. Y tú eliges aquí las estadísticas, ¿verdad? Elige lo que tú quieras. Cazadores, necesitas primero movilidad. Hechicero, necesitas primero recuperación. Y Titanes, necesita primero resistencia. Entonces, depende de tu personaje y tu clase, elige ahí lo que necesites. Movilidad, recuperación o resistencia. Y después de haber elegido ya la estadística principal de tu personaje, elige, pues, la armadura exótica que quieras usar, ¿no? Y para Solar 3.0, si es que viene el solar, te traeré vídeo también. Y eso ya sería, pues, mañana o si no, como muy tarde del miércoles. Pero vamos, puedes elegir aquí cualquier cosa. Para cazadores, pues, ya sabes que hay cosas muy generales. Como, por ejemplo, pues, Corona Vaina de Gusano o Núculus también. Pero bueno, Núculus sería más bien para el Basil 3.0. Pero Corona Vaina de Gusano sirve para todo. Incluso los eones también te valen para todo. Pero vamos, vamos con Corona que te puedes curar fácilmente. Porque esta página te dice aquí todas las estadísticas que puedes crearte después. Pues, de movilidad, pues, quiero recuperación al máximo. Y te va diciendo lo que necesito. Después de recuperación al máximo, pues, si es solar, quiero usar la super a tope. Y aquí esta página ya me está diciendo que necesito exponerme para tener una clase de 100 movilidad, 100 recuperación y 100 de intelecto. Y luego, pues, si quiero también granadas a tope, listo. Y luego esto, y luego esto, listo. Y ya me está diciendo aquí, esta es las armaduras que necesito para tener esta build de 100, 100, 100 y luego 60 de disciplina. Entonces, le doy aquí a Copy to Destiny Item Manager. Vamos al Destiny Item Manager. Y aquí copiamos y pegamos y vamos a Intro. Y aquí ya te está iluminando las armaduras que necesitas para tener esa build de triple 100 para el solar 3.0. Lo arrastras, te lo equipas, la subes si necesitas subirlo. Y luego, pues, le vas poniendo los modificadores. Yo necesitaría tres modificadores de recuperación de 10 y dos modificadores de intelecto de 10. Listo. Y me lo pongo. Obviamente, aquí estoy usando el Bastille 3.0. Entonces, por eso me está diciendo que solo necesito estos cinco modificadores. Pero bueno, podría usar la Staff Seed. Y obviamente también estoy usando Amistades Poderosas y Luz Radiante. Pero vamos. Esta página, una vez ya te creas aquí la build. Ya te expliqué un vídeo más detallado. Pero bueno, reas por la descripción. Una vez te creas aquí la build y le tienes manager y todo lo cual y te lo equipas todo. Lo que debes hacer es darle a los tres puntitos de aquí. Pum. Y le das a crear equipación. Y ahora te pone rellenar usando equipados. Pum. Y se te equipa todo. Y aquí le pones un nombre. 3.0, por ejemplo. Pum. Y le das a guardar. Y ya se te guarda. ¿Y esto qué va a pasar? Bueno, cuando mañana se termine el mantenimiento. Te vienes a tu destino en manager. Y le das a los tres puntitos. Pum. Y elige aquí la clase que te has creado. La build que te has creado. Y automáticamente en el juego se va cambiando todo. Fíjate. Aquí te está diciendo cómo se está cambiando todo. Y aquí en el juego automáticamente me está poniendo todo. Las armaduras, las armas, los artefactos y demás. Los modificadores, incluso shaders y diseños de armaduras y demás. Se pone todo automáticamente. Y así no tienes que hacer nada de nada. Listo. Ahí está. Ves todo equipado. ¿Eh o no? De los cardos. En la descripción del vídeo vas a tener una build de modificadores que debes de tener para el solar 3.0. ¿Y cuáles son esos modificadores que debes de tener para el solar 3.0 para mañana? Pues fíjate. Te recomendaría obviamente armaduras solares. Todas las armaduras solares. Porque así es como quiere que Bungie trabajemos ahora. Con todo vacío. Con todo vacío, todo solar, todo arco, todo de Stassi. O sea, diga. Creador de pozos explosivos. Este te lo puede traer Ada One. Ya lo trajo hace un par de días y te lo recomendé. Derrotar rápidamente con componentes de daño explosivo genera un pozo elemental. Y esto te vale también para marchitador, por ejemplo. Entonces este es bastante importante tenerlo. Luego también tenemos pozo de vida. Que recoger un pozo elemental solar otorga una mayor regeneración durante un corto periodo de tiempo. De los cardos nos va a ayudar muchísimo. Y luego, por último, tendríamos los modificadores de nuestro querido el Estratega. Sí. Tenemos alcance global. Seguramente con el solar 3.0 usemos mucho o se podrá usar, aunque están nerfeados, las células de Estratega. Entonces tenemos alcance global. Donde las células de Estratega que creas afectan e infligen daño a los objetivos desde mayor distancia. También tenemos ira de Rasputin. Los golpes finales con daño de esa aplicadura solar pueden crear células de la Estratega de los cardos. Luego también tenemos furia de la Estratega que añade daño solar adicional a las explosiones de la célula de la Estratega. En los cardos tendrás el enlace a tu destratega manager ahí en la descripción con estos modificadores. Y con estos modificadores crearemos build solar 3.0. Te traeré vídeo más detallado con el solar 3.0 si es que viene mañana. Esperamos que sí o si no, pues ya arco 3.0. Otra cosa que podrías hacer, pero realmente no sé si lo necesitarás, recuerda que mañana tendremos 100 espacios más en el depósito. Entonces podrías querer limpiar un poquito tu depósito ahora mismo, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer rápidamente? Bien, tendrás otra página de la adquisición y se llama Destiny 2 Recipes o Recipes en inglés. Básicamente tenemos que ir a limpiador del depósito. ¡Pum! Le damos y aquí nos va a ir cargando. Bueno, primero te pedirá que te logues. ¡Pum! Con tu cuenta de Bungie. Sin problema. Y ahora aquí eliges. Bueno, esto aquí, las armaduras que quieres mantener y tal y cual. Y le das a revisar tu depósito. Y bien, aquí ya vas a empezar a elegir tú qué quieres quedarte y qué no. Esto no te elimina nada del juego. Simplemente lo que hace es que en el lado verde se le va a poner un candadito cuando aceptes todo. Y en el lado rojo se le va a quitar el candadito cuando aceptes y guardes todo. Entonces, lado verde, candadito. Lado rojo, sin candadito. Entonces cuando guardes todo esto, ¡pum! 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 Al final le irás aquí y todo lo verde aquí se pondrá el candado automáticamente. Y en lo rojo se le quitará el candado. Entonces le das a guardar y luego tendrás que ir tú a la torre manualmente, a Destiny, a la torre. Y desde la torre ahí vas eliminando cualquier cosa que le hayas tú quitado el candado. Fácil y sencillo. Esto no te elimina nada del juego. Tienes que hacerlo tú mismo. Entonces, simplemente esta herramienta te ayuda a, pues primero eliges qué te quieres quedar y qué no. Y luego lo guardas y ya automáticamente vas a la torre tú y vas eliminando todo lo que no tenga el candado. Listo. Fácil y sencillo. Vas a ir mirando qué quieres quedarte y qué no. El tema de las armas que te pongas 100% PV, 100% Crisol, está muy bueno, no sé qué, no sé cuánto. La mayoría de los casos es orientativo y puede ser que no te estés revisando que realmente tengas un card roll. Porque los card rolls, ya sabéis, sí hay varios generales, pero también depende de tu estilo de juego, tu actividad favorita, tu clase y demás. Así que, bueno, ve revisando cada arma y cada armadura y listo. Y por último, te han guardado lumen. No hace falta tenerlo, pues, estoqueado en colibríes y naves realmente. Si quieres, pues podrías pillar naves y colibríes de colecciones, equipamiento y podemos ir a naves. Y temporada 3, autoridades a Valet y te puedes poner aquí todo esto lleno de naves y todo esto lleno de colibríes. De colibríes, por ejemplo, temporada 3, el otro lado te sirve perfectamente. Entonces, si quieres guardar lumen, pues guarda aquí lumen, guarda aquí lumen y listo. Pero no hace falta guardar tanto porque es una temporada, no es un DLC, ¿vale? Pero vamos, al menos ten los 250.000 de lumen perfectamente. El fragmento puedes aumentarlo, depende de cómo juegues. Y por voluminoso, pues ya sabes que en los desafíos de temporada y también en los contratos te dan por voluminoso. Así que yo, quizás, pues podría entregar perfectamente estos contratos de los juegos de guardián y que seguramente nos lo quiten. Y ya estaría. Aquí tenéis un resumen de lo que debes de hacer hoy también. Por cierto, ve guardando contratitos diarios y semanales que tengas por ahí. Y ve guardando experiencias para la próxima temporada. Así que, como te digo, luego vendrá el siguiente vídeo. Mejores armas para el Solar 3.0. Así que déjate un google like y compártelo, suscríbete para más. Y también apúntate mañana que estaremos en directo con el tráiler, con la nueva temporada, con Shoki y demás. Así que, lo dicho, ya estás suscrito. Muchísimas gracias por estar suscrito y final. Muchísimas gracias por apoyar a mi vídeo. Te mando un beso, te mando un abrazo. Porque tenéis mal, escúchate bien. Soy aquí, si no me puedes hacer, si por Twitch. Vamos, vamos, vamos. Muchas gracias. Me han tirado de todo. Me han tirado 80 granadas. ¿Están conmigo? Vale, uno fuera. Vale, vale. Vale, vale, vale.